de parte de los dos, van a la misma pelota con Rosales y eso que están jugando casi a lo mismo que ha jugado Municipal en el torneo un volante de contención fijo en el caso de Rosales que siempre busca ser un central más entonces ya creo que debía existir cierta coordinación cuando has jugado si no los 21 partidos por lesión y suspensión por lo menos has jugado más del 80% de partidos igual ¿cuál es el punto de la no coordinación luchando solamente contra un delantero y todos los demás que vienen de atrás? Cuidado que Carreño habría buscando la ofensiva de Comunicaciones, Héctor de Steven y Robles levanta el centro, cabezazo, limpio, golazo ¡Gol! Gol de Comunicaciones al centro de Steven el pelón y el corre y que corre, corre, corre Caminos Jorjito Vargas 2 a 0 ya lo gana el blanco otra vez sale a marcar quien no lo debe de hacer lejos de la jugada el volante que tiene que apoyar porque no ha aparecido John Méndez se termina cerrando Jaime Alas porque al final de cuentas en algún momento alguien quedaba sin marca quien tiene que salir a marcar es el central y otra vez Héctor Moreira si te tiene que cerrar porque ya está afuera y salido de su zona y Moreira Alas ya no le quedaba otra y Moreira Orlando lejos totalmente de la ocasión y quien interpretó mejor todo esto porque esto fue abrir un libro y saber que ya se había leído fue precisamente Jorge Aníbal Vargas él se mete en medio de lo que tendrían que ser los dos centrales uno que está afuera entonces solamente central y medio y le queda nada más que acomodar el cuerpo hacer la gran exigencia por llegarle a la pelota llegar bien colocarle todo el parietal izquierdo y colocar a Comunicaciones con la gran ventaja del partido de la serie del torneo sobre todo porque Comunicaciones después del clásico del 3 a 1 clamó venganza no dijo cuándo parece que la está encontrando ya directamente en el clásico siguiente 2 a 0 Luis Giovanni Rodas sí, lo celebra la banca de Comunicaciones lo hace sopeño salen a 7 salen todos ahí justamente a celebrar ahí la anotación de Vargas o no se vendrá variante en el cuadro de Municipal Otoniel Arce con el 10 Otoniel Arce con el 10 y se va Brandon de León el quichelense con el número 30 el primer cambio de Horacio Raúl y empata y estapa 1 a 1 con los toros de Malacatá oíme Arce por qué no de partida inicial es decir venía todavía de lesión se estaba tratando de recuperar por qué es que te digo porque en los últimos partidos no estaba Arce y para mí es un jugador que debe estar de inicio seguro me imagino que es algo táctico de Horacio Raúl porque físicamente está ahí el futbolista mexicano y ahora tras la necesidad obviamente necesita de la hora viene cartulina amarilla y es para el ruso Orlando Moreira entonces cartulina amarilla para el ruso uno más para la gente de Municipal ahora hay modificación también en todo ello Arce no entra porque después del partido contra Xela fue un desordenado de primera él quería hacer los saques de banda los tiros de esquina quería levantar el centro quería ir a rematar él eso fue uno de los grandes inconvenientes de parte de Otoniel Arce ahora ojalá que no vaya a ser lo mismo porque igual están perdiendo el partido por dos anotaciones y tendrá que mostrar algo más ya decididamente en el encuentro Maxi para Carrello y Carrello que no bajaba de categoría pero mejor que no se va a ser de eros